Con 923 metros cuadrados, con áreas de talleres, exposiciones, un auditorio para 250 personas y salones de usos múltiples, fue inaugurada la Fábrica de Artes y Oficios Milpa Alta, en la comunidad de San Jerónimo, Miacatlán, que entrelaza las tradiciones de 12 pueblos originarios que participarán activamente en los programas de este recinto. La Secretaria de Cultura María Cristina García Cepeda y Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, llevaron a cabo la apertura de este nuevo espacio que ofrecerá talleres de telar de cintura, vitrales, cerámica, serigrafía, pintura, escultura, fotografía y música, entre otras muchas actividades. La Secretaría de Cultura participa activamente en este proyecto a través de programas como Cultura para la Armonía, Alas y Raíces y El Paise, Programa de Apoyo para la Infraestructura Cultural de los Estados, para enriquecer la vida comunitaria y el aprendizaje de las artes. El Faro Milpa Alta, Miacatlán, es a partir de hoy un foro de ustedes que viene a enriquecer la vida comunitaria, un centro de convivencia donde las familias se reencontrarán en torno a la cultura. Milpa Alta es una fuente de tradiciones, de gastronomía, de festividades, de historia. Los doce pueblos originarios sembraron raíces muy profundas aquí y en la actualidad sentimos muy viva la herencia cultural que da identidad a esta delegación y orgullo a nuestra ciudad. Otras actividades que ofrecerá el Faro de Artes y Oficios Milpa Alta en sus 923 metros cuadrados con áreas de talleres serán gastronomía, clases de lengua náhuatl, dibujo, grabado, animación, arte en papel de China, danza aérea y clown. La Secretaría de Cultura invitó a la comunidad a apropiarse de este nuevo faro para convivir, pasar el tiempo libre y hacer que los saberes y oficios se conviertan en nuevas experiencias de vida y de la identidad cultural de Milpa Alta. Secretaría de Cultura. Gobierno de la República. Secretaría de Cultura. Secretaría de Cultura. Secretaría de Cultura. Secretaría de Cultura. Gracias.